Gracias por quedarse, vamos el albañil revoca el bloque El albañil revoca el bloque, pero tiene un buen bocado y que Vos te haces el pillo porque vos tenés gatillo, el albañil siempre tiene un martillo Y con los albañiles no te metas, porque si se calientan desacuden con barretas Vos te haces el pillo porque vos move los kilos, el albañil siempre mueve ladrillos Ladrillo común, también ladrillo hueco, también hacemos colocaciones seco El albañil revoca el bloque, pero tiene un buen bocado y que Vos te haces el gato pasando en autos con mina, el albañil pase de arena en carretilla Y con los albañiles no te metas, porque el albañil siempre tiene mucha fuerza Vos te haces el pillo pero sos un perejil, nunca en tu vida agarraste un cucharín Y conmigo no te metas, porque si querés te enseñé a hacer una mucheta Vamos con las palmas y así se saca en el frío El albañil rebota el bloque, vos te haces el pillo porque vos tenés gatillo, el albañil siempre tiene un martillo Y con los albañiles no te metas, porque si se calientan te sacuden con barretas Vos te haces el pillo porque vos move los kilos, el albañil siempre mueve ladrillos Ladrillo común, también ladrillo hueco, también hacemos colocaciones seco El albañil rebota el bloque, pero tiene un buen vocabulo y que Vos te haces el gato paseando en autos con mina, el albañil pase de arena en carretilla Y con los albañiles no te metas, porque el albañil siempre tiene mucha fuerza Vos te haces el pillo pero sos un perejil, nunca en tu vida agarraste un cucharín Conmigo no te metas, porque si querés te enseñé a hacer una mucheta Vamos con las palmas, el albañil rebota el bloque, pero tiene un buen vocabulo y que Vamos, vayan calentando que esto recién empieza, vamos El albañil rebota el bloque, pero tiene un buen vocabulo y que Gracias, vamos Que músico que tengo, eh Ahí si, que no más, gracias Si me incluido la peña Bueno, este tema se llama hoy, espero que les guste Sergio, por favor Sales de tu casa, el sol que te ilumina, las nubes que se abrieron, y el viento que sopla, más lento que tu aliento Y vos que vas contento, caminando con tu perro, mirando como caminan todos Recolectando Lo que ve la mirada a mi me sorprende Porque parece que se entienden, parece que se entienden, pero a veces no se comprenden Por eso hoy, justamente hoy, tomé esta decisión Hoy, voy a cantar, hoy, voy a salir, y voy a ser tan feliz que se me va a ser muy difícil parar Hoy, voy a cantar, hoy, voy a cantar, hoy, voy a salir, y voy a ser tan feliz que se me va a ser muy difícil parar Y sales de tu casa, el sol que te ilumina Las nubes que se abrieron, y el viento que sopla, más lento que tu aliento Y vos que vas contento, caminando con tu perro, mirando como caminan todos Reconectando Lo que ve la mirada a mi me sorprende Porque parece que se entienden, parece que se entienden, pero a veces no se comprenden Por eso hoy, justamente hoy, compuse esta canción Hoy, voy a cantar, hoy, voy a salir, y voy a ser tan feliz que se me va a ser muy difícil parar Hoy, voy a cantar, hoy, voy a cantar, hoy, voy a salir, y voy a ser tan feliz que se me va a ser muy difícil parar Lay, 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 lay Gracias.